Pero vamos a empezar con algo que la verdad a muchos nos tiene preocupados porque si bien es cierto hicimos nuestras compras incluso a partir de octubre, noviembre, diciembre y claro hay muchas veces que te dicen ah pero paga en enero, no hay problema y entonces llega enero y que hacemos, como salimos de las deudas que tenemos Vero, tu sabes que yo lo hice varios años nunca mas, porque es mejor vivir tu realidad que tienes el mes de diciembre y con eso te sales la navidad ¿verdad? porque irnos mas allá de nuestras posibilidades porque digo no, yo pago en tres meses entonces no vale la pena, yo creo que no vale la pena gracias a Dios ahorita me siento un poco tranquila Vero porque no lo hice que bueno, pero lo has aprendido porque también has vivido la experiencia ah pues lo he aprendido porque me ha golpeado pues claro y es que a todos nos pasa porque si es verdad a veces no extendemos las piernas mas allá de lo que nos dan las sábanas y ahí es cuando viene el problema entonces nosotros preguntamos, voy a hacer una especialista justamente para ver consejos él es el que nos va a recomendar correcto, consejos y bueno para ver que hacemos como salimos de las deudas de diciembre que la comida, que los regalos y que tantas cosas que tuvimos que dar que nos excedemos, o sea definitivamente es un mes donde nuestro presupuesto se nos sale de las manos y aparte pues como tenemos el décimo los que tienen sueldos entonces ya dicen no, se gastan el décimo y todo y el décimo es un dinero Vero que yo considero que no solo para la fiesta sino es como un colchoncito claro y algo debemos de hacer con él pero bueno debería ser así pero no yo no soy economista ni yo tampoco ni analista financiera ni nada por el estilo así que nosotros les vamos a dejar esta notita para ayudarlos a pensar y para ayudarlos a ver como salimos de estas deudas de diciembre en este inicio de año es momento para aprender a administrar tu presupuesto pero como podemos salir de las deudas adquiridas en el año anterior hay que ser muy disciplinados primero definitivamente no endeudarse más allá de lo que va a poder pagar segundo a plazos que realmente pueda cumplirlo muchas personas piensan que mientras más meses se endeudan la cuota va a ser más baja y pues posiblemente va a ser más fácil pagarlo cuando en realidad no necesariamente es así si tienes un trabajo en donde has firmado un contrato para tanta cantidad de meses y sabes que después de eso no sabes si vas a renovar si vas a seguir trabajando pues debes tomar una deuda que vaya más o menos en relación a los meses que sabes que tienes trabajo asegurado Ahora, una persona ocupó varias tarjetas de crédito en el mes de diciembre ¿Cómo puedes solucionar esto en enero? En el peor de los casos podrías contraer una deuda bancaria a un menor interés que la tasa de consumo que es de las tarjetas y poder reemplazar deuda de varias tarjetas en una sola deuda que podría ser bancaria El profesional indicó que cada usuario debe conocer su tarjeta Hay tarjetas que dan mejores opciones en cuanto a interés aunque la mayoría ya tiene estandarizada la tasa pero por ejemplo hay las que dan millas las que dan descuento en compras quizás si se va a endeudar si va a hacer consumos con tarjetas vea aquellas que le dan una mejor opción en cuanto a beneficios Cuando recibas tu quincena dedícate de inmediato a cubrir tus compromisos y pagar tus deudas Si compartes casa, por ejemplo platica con la otra persona los cambios que quieres hacer para tener más efectivo y salir de tus deudas y para identificar cómo manejas el dinero acostúmbrate a anotar la forma en la que lo desembolsas Cada vez que compres pide un recibo y guárdalo por 30 días en una caja Haz este ejercicio durante 2 o 3 meses seguidos y te darás cuenta donde tienes fugas económicas ¡Suscríbete al canal!